Pero yo hasta me alegro porque es bueno, si ya no lo va a comprar él, pues hay la posibilidad de crear una asociación público-privada. ¿Al gobierno le entraría a la compra de Banamex? Sí, porque de esos, en el supuesto que fuesen siete mil, tienen que pagar como dos mil o un poco más de impuestos, entonces ya quedan cinco y a la gente de México le interesaría tener acciones y otro tanto lo pondría el gobierno para que se tuviese mayoría. Y no hay pierde porque es un negocio redondo.